Soy el Dr. Rolando Aguirre, cirujano plástico, estamos en mi clínica y vamos a realizar un procedimiento estético no quirúrgico. Es decir, ya hemos hablado de esto, son colocación de toxina botulínica para eliminación de arrugas o rellenos con ácido hialurónico para rellenos de labios y arrugas o surcos bien profundos. Vamos a hacer un relleno con ácido hialurónico de labios. La idea es dar más volumen a los labios, ya sea superior, inferior o ambos, para que sean unos labios más bonitos, más carnosos, más sexys, más atractivos. El producto que uso es velotero. La diferencia y la ventaja que éste tiene es que lleva el hidrocaína, que es el único en el mercado que tiene un anestésico local, que tiene la ventaja que le duele menos a la paciente. A veces ellas se quejan un poco por el dolor y con este medicamento velotero ellas se quejan menos y es una sensación más agradable, menos dolorosa que ellas tienen. Vamos a empezar rellenando el labio superior. Tenemos que buscar el ángulo de la línea de cupido. Le encontramos. La paciente está bien relajada, tranquila. Empezamos a rellenar con mucho cuidado. Tenemos que tener cuidado con las cantidades que ponemos y el lugar donde lo ponemos. ¿Verdad? Para no lograr asimetrías o que no queden iguales.